¡Vamos! Es el canto de la florida Como a las dos manos con mucha alegría ¡Vamos! 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 Es el canto de la florida Como a las dos manos con mucha alegría ¡Vamos! 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 Es el canto de la florida Como a las dos manos con mucha alegría Uno se ve en este grito de la florida Que en los cielos a la la y un rancho de la hoja Que en los cielos a la y un rancho de la hoja ¡Vamos! Es el canto de la florida Como a las dos manos con mucha alegría Este es el bando de la florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El bando de la florida, lo bailan los magos con mucha alegría. El bando de la florida, lo bailan los magos con mucha alegría. ¡Gracias!